Ricardo Chambar, bueno, ganador de la Maserá, a un ritmo impresionante, me dijeron, bueno, conté un poco qué te pareció el circuito, la carrera, en qué momento existe la diferencia. En la carrera, el circuito en primer lugar, bárbaro, estupendo. Cuando acomoden un poco el contexto acá, porque esto era un basural, pero el trazado, estupendo, muy bueno, muy cross country, con partes técnicas, variado y no te da respiro en ningún momento. Y la diferencia, salí fuerte desde el principio, me siguió uno de los chicos la primera vuelta, la primera mitad vuelta, y cuando vi que le hacía la diferencia, las tres primeras vueltas fui fuerte, y después, bueno, la última también, en medio paré un poquito del ritmo. Bueno, ¿a qué le decías el triunfo? A Santiago, mi hijo, que nació el 14 de marzo, y a mi señora Lucía. Bueno, muchísimas gracias, muy amable.